Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieras regalar Y mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me damos cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos Vamos lejos Más allá de lo que crees Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Si me damos cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Y no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento Va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estabas sola Un besito Muchísimas gracias Bueno, gracias Abraham Un beso gordo